Y estamos trabajando, es un trabajo, un compromiso con este barrio y bueno, enmarcado en lo que ya venimos trabajando durante estos dos, casi tres años ya, lo que es el plan de mejoramiento de espacios públicos. Y bueno, trabajando ya han llegado todo lo que es también juegos del plan bicentenario, así que pronto a colocar los juegos, el mobiliario. Y empezando tuvimos un retraso, bueno, ustedes bien saben, en todas estas dos semanas de lluvia que tuvimos, no nos dejaron trabajar por el tema de nivelación y compactación de suelos. Y bueno, hoy estamos trabajando, bueno, ya empezamos a partir del lunes con todo el trabajo de movimiento y remoción de lo que es el suelo con humus, digamos, vegetal, porque bueno, ustedes saben, para hacer una buena base se necesita hacer un recambio de base y subbase que es necesario reconstituir, digamos, con un material que sea apto y que después no ceda o que no se cuartee, que las juntas después puedan trabajar tranquilamente a tracción y compresión. Bueno, esto se va a cumplir, bueno, el plazo era el 11 de noviembre, digamos, por el retraso tal vez se vaya un poquito más adelante la fecha. Sí, así es, o sea, queremos llegar, pero bueno, evidentemente el clima es lo que nos tiene condicionado, tenemos un mes que hemos pedido, ¿no es cierto?, todo el relevamiento al nivel climático a la provincia y bueno, sí, es un mes complicado en cuanto a lluvias, va a ser un mes de bastantes lluvias y eso es lo que nos vemos totalmente demorados en las obras. Ojalá aprovechemos todos estos tiempos que estamos sin agua y poder trabajar, sí, no quisimos, digamos, retrasarnos, pero bueno, la acción climática nos llevó al retraso y bueno, sí, nos vamos a demorar un poquito más en su término, sí. ¿Qué otras obras están llevando adelante? Estamos con plan Bicentenario en lo que también sería el adoquinado de la calle Mitre, que es una obra también que son de 360 y pico metros cuadrados, que estamos ya constituyendo la primera etapa, la última de las etapas, la primera cuadra, perdón, de todo lo que es adoquín, son cuatro cuadras hasta llegar hasta lo que es ruta, ¿no es cierto?, a Campo Santo, donde se realizaba la feria, ¿no?, en el Santa Teresita. Bueno, pero es una obra que se empezó con todo lo que es cordón cuneta, se hicieron todo lo que son las bocacalles de hormigón, se hizo la nivelación y la compactación y todo lo que es el recambio de suelo y hoy estamos ya en todo el trabajo de colocación de adoquín, que sería la última etapa de este plan Bicentenario.